¡Suscríbete! La historia Sí, más que una historia Es algo curioso que le vamos a contar Que ocurre en China Un hombre que hizo Gustavo mucho de la música Entonces hizo una casa ¿Qué? A ver cómo es Como temática Con forma de piano Ah, bueno De piano house Un curioso edificio de China Que no solamente es este piano gigante Hay otras cosas también En la ciudad de China de Huaynán Dentro de un terreno rodeado por la naturaleza Existe este curioso y amplio edificio Llamado de piano house Que combina el instrumento mencionado Por supuesto con un violín ¿Lo veas el violín ahí? Sí, no De esta manera su estructura se dio a conocer En el planeta Y genera un impacto mayor por las noches Cuando todo el contorno del edificio se ilumina ¡Guau! Mirá que hermoso el piano, el violín Todo junto ahí De piano house es un curioso recinto Desarrollado por ingenieros De la Universidad Tecnológica de Jefei Que abrió sus puertas en el año 2007 Para recibir a miles de alumnos Que asisten a la Universidad de Huaynán Gracias a sus modernas instalaciones A los estudiantes de música Pueden organizar decenas de actividades En sus salas Que aún permanecen intactas Bajo esta construcción Que respetó una escala de 50 a 1 Es decir, un metro por 50 De cada Del instrumento ¿Verdad? Tanto el piano de cola gigantesco Que resalta con su estructura negra Así como el violín de cristal Que recibe a los visitantes En la puerta de entrada Fueron diseñados cuidadosamente Respetando cada detalle De los instrumentos originales Al llegar a la de Piano Jau Es fácil identificar La puerta mayor Y las escaleras mecánicas Ubicadas dentro del violín Que comunican con el resto Del recinto diseñado en el piano Por lo tanto Quienes lleguen a este sector Principal del edificio Que costó 35 millones de dólares Ah, claro Yo me imaginaba Sí Podrán encontrar acceso directo A, por ejemplo Salas de reuniones Salones para conciertos Espacios de exposiciones Y ensayos Aulas de los estudiantes Patios de recreo Ubicadas en las patas del piano Los patios de recreo Están ubicados En las patas del piano Mirá que bueno Eh Al poco tiempo Las instalaciones También recibieron A los primeros espectadores Luego Al turismo nacional Y finalmente A los internacionales Al turismo internacional Porque realmente Es absolutamente original Sucede que Gracias a su diseño extraño De Piano House Se convirtió En un punto muy fotográfico Visitado por aventureros Familias Y por sobre todo Recién casado Mirá vos Para sacarse las fotitos Con el correr del tiempo El edificio se ganó El título De el más romántico De China Y como consecuencia Muchas parejas Deciden conocerlo Después De casarse Mirá vos Esto es una rareza Fíjate lo que es eso Sí Absolutamente Absolutamente ¿Qué fanático Tenés que ser Mirá lo que es? Ay qué bonito Mirá qué hermoso 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 Sí Bueno Nosotros podríamos hacer De Charango House Claro O el bombo O de Bombo House Gracias por El polaco canta cumbia El polaco No Ah el polaco Ceneche Ah Sí Ahí está Con letras tan Dolidas Letras dolidas Bueno El tango es triste Es así Claro Es triste Es triste Yo siempre hago el mismo paralelismo La música brasileña es alegre Es un pueblo alegre Ya está Bueno Tenemos el cuarteto también Nosotros acá Pero tenemos el cuarteto La percanta que me amuraste La que me engañó Perdí toda la guita en los burros Bueno Pero es así Póngale un poquito más Pero después tenemos el cuarteto Sí Bueno Pero es provincia Es provincia Bueno Pero es casi ya Casi Bueno Gracias